Por eso vas a contraer. Por eso vas a contraer, güey. Los dos van invictos, güey. ¿Sí o no? Sí. ¿No te convenciste, verdad? ¿De qué? Pues cabrón. ¿De cuál iba a ser el efecto en el turno de él? La mona. ¿Cuál mona? La mona y el de tres, güey. La mona y el de tres. ¿Qué hace la mona? ¿Eh? ¿Qué hace la mona? Pues la levanta la mano. ¿La SP? La que parece a la IP. Ella levanta la mano. ¿Levanta qué? Mono. ¿De quién sea? De la oponente. O tuve o de la oponente, pero levanta un mono. Sí. Esa es una interrupción. Es la interrupción de la SP, güey. ¿Qué más querías, cabrón? Eran dos interrupciones y eran las dos intermas y luego todavía es de la mano que ibas a invocar. Bueno, es que la mona no la he leído. Bueno, ya sé que levanta la mano, güey. ¿Puedo ver la presión, verdad? Sí. Ok, la otra. Oye, es tu cabrón. Ah, pero sí van. Está bien. Es que él es real. Tú tienes que ganar, sí o sí. El que quiere. Ahorita te las enseño. A todos los no les voy a mover. Vos están aquí sentados. Fueganle, ahorita que acaben la ven. Saludos a toda la banda que se está conectando. Gracias por estar con nosotros. Saluditos al novato pinche carnicero que no da, que no me dio calendario por comprarle todo el pinche año. Lo odio al maldito, maldita sea. Folio pa'l carnicero. ¡Folio! Saludos a toda la banda que se conecta. Gracias, Iván Sánchez. Saludos desde Rosarito, tío. Pelos. Ay, desde Rosarito. No, y ahorita que acabe. Vámonos, marcando fases. ¿Está en Vimein? Le dice que sí. Orcus, Orcus, marcando fases. Vamos a ver qué hace ese Orcus. Van a hacer efecto de Lubeleon. Lubeleon le dicen que sí y va en busca de algo Lubeleon. Ese pinche Lubeleon buscando siempre cosas raras en el deck y va a buscar al Magnamut. Esos dos pinches Lubeleon, esos pinches Biciel deberían de casarse. Siempre están buscándose entre ellos. Vamos a ver qué hace el Orcus. Saludos desde Bolivia. Miguel Lainez. Saluditos. ¿Cuántos son, mijo? Ocho pesos. Ocho pesos. Revisando, le extradé el Orcus a ver si puede hacer algo interesante. Parece que no. Se da su tiempo, se toma su tiempo. Tío, quiero ver perder al Orcus. Germán, saluditos. Ramírez dice, folio para Mordelobo y sus cartones prestados. Ah, Mordedo Bebé. Ah, caray. Morde Bebé. Van a activar para convocar especial a la rúnica. Le dicen que sí, Uguín al campo. Efecto de Uguín. Descartan para añadir. También le dicen que sí. Van en busca del campo. La fuente rúnica a la mano del jugador Orcus. Pregunta que si algo hay. Cuando añade le dicen que nada, que siga jugando. Un folio para Chantos, que siempre usa las mismas camisas Francisco Vázquez. Saluditos a Chantos. Van a activar. Saluditos a Chantos. Llawia. Saluditos a Chantos. Te明iza. Gracias por ver el video ¿Van a convocar a Luvelio? ¿Le dicen que sí? Luvelio en efecto para Activar una magia o trampa De los Bistial Y activan la magia de los Bistial Esa es una buena magia Me gusta, me gusta Van a activar la fuente rúnica Special Efecto Y van en busca de De una flor de lis Van a setear una Y efecto de magnum para resolver ¿Le dicen que sí? Don Ángel López Voy llegando ¿Cómo van? Vamos 0-0 Con esos pelos Te haces un peluquín Dígale que se moche Sí, la neta Sí, trae un chingo de pelos El oso maduro Peludísimo que está Hartos pinches pelos Francisco Vázquez Folio para condopitos Que juega One Piece Porque no la No la arman el Yugi Folio Van a hacer super puerca Oh, se llevaron Se lo llevaron Super puerca Activada Y convocan a Dragoncito Le dicen que sí Efecto de Efecto de la magia Porque se convocó Un monstruo Convocan a Magnum Efecto de Folio para el pinche Carnicero Que ya perdió Su boleto Del estacionamiento Folio No, no digas mamadas William Ventura Que regrese El CTM Orcus ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Alejandro de la Vega Buenas tardes Alejandro de la Vega Ricky Erectra No, oso ¿Dónde te sentaste? Esa pinche super puerca Me lo sentó Pero no tanto Mira, alcanzó Como que a Revirar con el Magnum Bueno, con la magia Que convoca el Magnum Y Magnum Le va a añadir Así que todavía Tiene esperanzas Ramiro Jonathan Folio para Condonepes Que le gusta La ñongra Saludos a la banda Que le están mandando Folios a Condopene Folios para Mordorito Y sus Horus Prestado Ramírez Jonathan Aldo Arbizu Esto es un Branded Orcus Es No, más bien Es Otra super puerca Otra super puerca Doble super puerca Pues que clase de juego Estamos viendo Esta doble super puerca Nos está metiendo Nos está metiendo A la cocina Padrino Maldita sea Fresca la super puerca Fresca la super puerca Sí, Germán Araníbal Saluditos Jonathan Luis Tío Que regrese El Milton Llebra No, lo invoques Maldita sea Así estamos bien Eran puras polémicas Con esos jugadores Ah, caray Que es eso Una Chao Smith Le dicen que sí Van a remover Uno Dos Van a convocar Special Y van a tronar Y el efecto Para regresar uno Para regresar uno Y robar cartón Esta magia Le está dando Super poderes Al pinche Orcus Y roba cartón Pues ya se acabó Las super polis Mijo Nomás jugaban Nomás se juegan De dos Es raro El jugador Que lleva trece Porque cuando clavas una Doblas el duelo Ya clavas dos No mames Pero pues Sí está cabrón Jugó las dos super polis Y no hubo ventaja Bueno Sí hubo ventaja Pero Ya se la quitaron Esos chadoles Salieron a hacer el paro Ramírez Jonathan Folio Para el Chantos Que le gustan Las pollas Y los niños Folio Ah, caray Ya llegó Prueba Ahí está Prueba Saluditos Prueba Un abrazo para ti Dice el Prueba El otro día Fui donde está el tío Y me dijo Extraño a mi Alistair Y yo le dije Dime Alistair Y él me dijo Adire sin vocación Y yo le dije Que sí Entonces nos besamos Mientras jugamos Yugi Y los demás La demás Yugi banda Nos miraba Prueba Pinches historias Se saca Prueba Del mero Cumbias Normal Otra Super Poli Efecto Efecto Para llevarse Los dos Le dicen Que sí Ya lleva Ya lleva Tres Super Polis Hechas Ahí cuando llega Efecto de la magia Para convocar Special Llega No puedes convocar A él Mijo Todos menos a él No es la magia Es el monstruo Le pegan Entran 500 Efecto Del Del Saronir Para lanzarse Al cementerio Jaime Ivanova Chingama Con esa Super Cuerca Van Bueno Van dos Y un efecto Del Albas Son Como tres 2.5 Dejémoslo así Tío Crazy Un folio Para Galero Y para Brandon Que les descubrimos Que les gustan Los trapitos Don Ángel López Y me dio coraje Que a mí No me A mí No me hicieran caso Don Ángel López No les digo Folio Ramiro Ramiro Jonathan Goofio Goofio El más mantenido De Cuacuacos Estado de México Saludos Para Ramiro Jonathan Saludito Tío Tío Folio para el Suki Porque es Prieto Y juega Generator Ricky Erecto Saludos Al buen Suki Ahí donde Quiera que Ande el Suki Me cae muy bien El Suki Fíjate Tío Tío ¿Crees que En la Rarito Dos Valga la pena Nos sorprendan Con algo Que valga la pena Dice Prueba Prueba Yo creo que Si Yo digo Que te va a faltan Varias cosas Que sacar Muchas cosas Que sacar No creo Que superen A la 1 Pero si Creo que Se van a acercar Demasiado Vámonos Al que sigue Ya no puede Ya no pudo El pinche El despia Tres super puercas Apura Super puercas Me lo traían Pero parece que Era todo lo que traía Pura super puercas Y nada más No Y todavía El El Runicor Vistial Orcus ¿Dónde está el Orcus Ya lo sacaste? Creo que daba un chingo De brics Sobre todo Se calabas El esqueleto Jaime Ivanova Eso le pasa Por andar jugando Pura super puercas Eran super puercas Y Eran tres super puercas Y 37 Upstar Goblin Tantas super puercas Que se atragantó Y se lo reventaron Germán Araníbal Ese Orcus No tiene nada De Orcus Alec Me acaba de decir Que sacó El Orcus Condorito Es el más come pollas De Los Ángeles Corps Saluditos para Ramírez Jonathan Saluditos Iván Ronaldo Tío Mándale un arrimón A Brandon Delgado Que se la come Que se la come Doblada Acecha la cápsula En la cara Y se acude la mayonesa Maldita sea Brandon Delgado Deja de comértela Es que a veces Hace un chingo de hambre Y pues no queda otra Más que comérsela Isaac Robles Ando triste Porque me robaron Mi SP Uff Si hay que andar triste Hay que andar triste Una SP perdida Pues si duele Por el valor Que tiene Actualmente Después que En unos 10 años Ya no va a valer Lo mismo Así que Ya no te vas a sentir triste En la lata Que el año que viene Ya no te vas a sentir Tan triste Jaime Ivanoa Ivanoa Tío El Foton Lord Costaba 2000 baros Ahora Cuanto cree que cuesta En la Battle of the Legend 200 Sale Es que Es que Quien pidió En la En la Battle Quien pidió En la Battle Que nos la metieron A todos Güey Finche Battle of Legend Trae Creo que esta mejor El estructurador Del CEU Ahí hubieran aventado Al CEU Padrino Fíjate La cajita Va a costar 350 Banda Va a traer Dos sobrecitos Unos dados Una promo Aprovechen La oferta Un chingo De pija Ah ya empezó Ya empezamos Bien Branded Fusion Vamos a lanzar El cementerio Lanzamos Una Dos Efecto Efecto Uno Dos Dice que si Descartan Para activar El uno Y van En busca De Descartaron Una Ash Pablo Joan, ah sí ese Chore sí sabe Lucibel, ¿dónde le puedo adelantar el en vivo, para ver qué mamada va a hacer el Orcus? pinche Orcus no, ya le sacó todo el Orcus, güey dijo que no que desde que agarró esas pinches cartas estaba salando bien cabrón y la espalda le empezaba a doler cada día más Jaime Ivanova para puro coleccionista jugador fun, eso es lo bonito coleccionista este compañero van a activar efectos de Newbellion le van a decir, ya no puedes añadir ni mergas y ya no puedes añadir desde el deck o desde donde del deck ya no puedes añadir desde el deck oh, dice desde que juega Orcus el dolor de espalda estaba cada día más intenso y se le estaban perdiendo cartas a su patrocinador así que no, ya no folio para el Santos Víctor Manuel López que ahora sí hago un top siempre gasta en meta y nomás no gana puras verguesas le acomodan sí, pues sí, pobre del Santos no, pero ya contrataron al Nacho Ambriz o no, ok van a activar y van a intentar convocar especial Ricky Ereca folio Alejandro Racón folio para Alejandro Racón que se la come entera y también el y también el pinche oso maduro que le acaban de decir que no puede agregar y convocó al aluber y disparó efecto para agregar le dicen que no puedes agregar chingada dice, ah, de veras entonces, ¿por qué? ¿qué chingada? ¿estando pensando? ¿qué hice mal? ¿qué hice mal? ¿qué hice mal? ¿qué hice mal? ¿qué fue el mal que yo hice? dice, dice el Orcus ¿qué? ¿cuál fue el mal que yo hice? saludos desde la chamba y folio al checo Francisco Molina folio saludos mi van a ser grande fusion y va a lanzar al cementerio al al despia para añadir, eh vamos a ver cuál lanza va a querer va a querer seguir añadiendo desde el deck a la mano pero no puede pásame la magia que activaste mejor le activaron la magia arresto erróneo arresto ahí está el pinche zangan miralo me lo están metiendo al bote al pobre del zangan órale perro va para adentro saludos a la bandita de Tampico Iván Ronaldo Fornue saludos a toda la yugibanda de Tampico un fuerte abrazo para todos ustedes a todos mis antenados allá a Tampico ahí está para las mamadas que estabas buscando ah quien fue el que dijo a ver ¿dónde está? ¿dónde está? Lucibel ahí están las mamás que andabas buscando Lucibel las mamás del Orcus saludos para el señor del Jafra el Pablito te la enrosca costo para invocar le preguntan que si algo le dicen no nada uno dos tres cuatro y le van a contestar a la gota para todos los que querían ver gota ya salió la gota y le están contestando vamos a resolver vamos a remover ese vamos a revolver vamos a remover las las gotas van a negar van a negar al al a Lubeleon y a la espadita de hielo y va a convocar vamos a ver que va a convocar van a regresar van a regresar y van a convocar especial prueba tío tu canal de youtube lo tienes más muerto que el burger garcía cuando vuelves a subir videos ya empezaron a subir videos desde ayer padrino y ya tengo videos para toda la semana pues es que estaba en la feria no podía hacer videos estuve estuve muy fue un mes de que estuve trabajando intensamente y ya ya vamos a regresar pero vamos a regresar con más fuerza al youtube con con el con el podcast el podcast el podcast del fío pelos va a regresar con invitados especiales y en un lugar ya un poquito más 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 chévere más chido que estar aquí en la plaza ya no voy a hacer videos para youtube aquí en la plaza más que estos los de los de los duelos y los otros ya los voy a hacer fuera de aquí en un lugar especial pero estoy estoy esperando la compu saludos a al daniel sandoval a ver si ya me trae mi compu para exactamente para eso para los videos para los videos dani anderson cuando turno de campeonato este domingo ay se me ha olvidado comentar es que no han venido los chalanes güey y he tenido trabajo intenso he estado trabajando yo solo así que yo solo me la estoy rifando por eso tengo un poquito de exceso de trabajo porque no tengo ayudante pero ya mañana a ver si puedo subir la foto del torneo y las reglas y los costos y todo para el torneo de campeonato y ya también nos va a llegar estoy esperando que me llegue el paquete de hecho mañana me llega paquete de fedex hoy me llegaron los paquetes de fedex con los accesorios de yugi y caiba ya hice todos los envíos pero no los he llevado a la paquetería porque estoy solo mañana antes de abrir voy a llevar los paquetes y mañana llega fedex con los sobres de OTS para para hacer la publicación legal con todos los sobres de OTS y quiero organizarles el el especial de 100 sobres a ver si lo alcanzamos a organizar para la para la siguiente para la siguiente semana el especial de 100 sobres para todos ustedes 100 sobres regalados en un solo evento no man es quien regala 100 sobres en un evento maldita sea que alguien que alguien nos explique a ver estos torneos son traídos de Europa para ustedes pero ustedes no jalan chale banda que triste no si jala la banda pero no jalan como deberían de haber jalado por ejemplo allá se juntan como 200 güeyes y aquí se juntan 20 entonces no se alcanza no se alcanza güeyes de un mundo pues te raro y lo que me te raro Este como se fue removido Pero ya te había removido Pero ya te había removido el no Si Lo trajo dos veces Es que lo trajo dos veces Lo trajo dos veces Es porque lo trajo dos veces Por eso lo revivió Van a hacer Brand Defusion de Tiranash Si Ricky Erectra Fue porque lo revivió Y lo pudo usar dos veces Carlos Díaz Es que están activando la alerta de chamba Pero no, todo va bien Por eso tuve que preguntar Todo bien mi prueba Todo bien Mi Richie Germán Araníbal Y Lorcus En tu cora bro En tu cora Esta es la despedida de Lorcus Es que Germán dice que Cada día le doy a mala espalda Y se le empezaban a desaparecer cartas Como que no Como que no cuadraba Van a remover Para Al tragedias Para setear La Branded Preguntan que si algo Le dicen que si Jorge C.B. Saludito Rodríguez Amarripa Voy llegando CTM Al Orcus Van a hacer La Branded Van a convocar Special Le dicen que si Va a robar cartón Van a hacer Branded Y Red Van a agregar Van a hacer Otra fusión Llega el cuerito Efecto para revivir Y llega La espalda de hielo Ahí están Los dos Nuevamente Efecto para remover Y le va a entrar Toda y sin saliva Efecto para destruir El Mirro Y remover Dos Nando Trujillo Saludos a mi vieja El oso De parte del Nando De Ibai Saludos a la Ibai No puede pegar Directo por la Brandon y Red Así que No pasa nada Alan Niran Jessica Sé que estás viendo La transmisión Déjame ver a los niños Ya deposité Tío El karma El karma Es tu novio Saludos al karma Te van a setear otra Y le dicen Que va Dale Y le dicen Roba carta Marca fases Standby main Va a setear una Batalla Se brinca la batalla Y vámonos Al turno que sigue Saludos a la Yugi Ángel Saluditos Francisco Molina El torneo de campeonato Que día será Son los domingos Los domingos Son torneos de campeonato Solo los domingos No puedes ver otro día Más que domingo Este ya No, nada más Es hasta El turno que llega Que ocupaba Amigo Obsidiana Y paradox Nada más Era puras pinches Patadas de ahogado Esa pincha Más que sí me sacó De pedo Güey Esa Esa A locura Güey Más que sí Viene un poquito Danzado Así Que ya empataron Ya empató El duelo El despia Una disculpa Porque les digo Como estoy solo Llegó un cliente Y lo tuve que atender Pero pues ahí estamos Ahí estamos Haciendo cotorreo Mientras el cliente No está Digo Sí El torneo de campeonato ¿Cuándo será? El domingo Mejor la otra semana Para poder ir a darles yogur Francisco Molina Creo que sí Francisco Tú nada más dime Que día Yo te lo acomodo Padrino El día que tú quieras Ya sabes El torneo de campeonato Están todos invitados Están todos Todos Están invitados Al torneo de campeonato Y se pone bien chingón Porque se juntan Se junta buena banda La última vez Juntamos como 18 Y se puso chingón El torneo de campeonato Y aparte damos buenos Los premios Lamentablemente Los premios Los vamos a tener Que modificar Porque No tengo De la caja nueva Se agotó Se acabaron Traje 6 case Se los mamaron En putiza 7 minutos 7 minutos 7 minutos Para el segundo duelo Folio Vamos a Al pendulín Que está Está retando al furro Paro pinche furro Déjese caer al torneo El torneo de campeonato Acá lo espero Carísimo 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 por cierto Vámonos a la main Del jugador Hace normal Efecto Va a buscar El torneo de campeonato El torneo de campeonato Aldo Arnizu Que pierda Aldo Samaduro Por andar jugando Mamadas Van a hacer Efecto para Magia rúnica Para convocar Special del Estradec Le dicen que sí Convocan al La Uguín 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 ¿Qué pasó? Ahí mi hijo Ah van a encadenar ¿Este que está encadenando? Este le digo que sí Algo Ese que no Resuelve Entonces Va a resolver Va a resolver El exorcio De la lucha Está viendo Tu Tu video Orcus Para que Para que le enseñe Esos tres Combos Si Güey El furro King Es caro Pero no tanto Como las Mentiras Que me echó Mi ex Antes del Catorce Eduardo Silva Es para no Darte regalo Padrino Arcángel Besotes A las patas De Delia Iván Ricardo Folio Palrichi Pinche Viejo Tramposo Y también Para su frase Y si pasa Pasa Dile Le ganó El niño El nobelisco A poco a ti te ganó el niño del obelisco Padrino, no mames Folio Que le activan la magia Para tributar a todos los monstruos Y le bajan un obelisco Y el niño gritó Por fin bajé mi obelisco Pego y gano Exactamente eso fue lo que pasó Que historias de amor pasan En este mes de febrero Al Richie se lo bombeó un chamaquito Andando truquillos Pobre del Richie Tío A Patricio le gustan los pechos de hombre Germán Araní Se está distorsionando el chat Se está distorsionando el chat Van a pagar mil Justamente cuando quedan tres minutos ¿A quién se le ocurre? Tardes al campo Tardes al campo Justamente para pensar tres minutos Orcus Es tu oportunidad de pensar Tres minutos Como te enseñó el Bullín Saludos para Delia Martínez Ahí está Delia Puta madre ¿Qué está pasando doctor? Puta madre Van a pensarle Van a pensarle Le dicen que sí Y se va removido Y super puerca No Super puerca No A ese y a ese A los tres A la verga ¿Qué está pasando doctor? ¿Quién chingazo ocupa tres materiales? Ah sí Un Despian, un Luz y un Dark Y los tiene Efecto para Para volar todo Le dicen que sí Nos quedan dos minutos Va a pasar a la main Efecto Para revivir Va a pagar mil ¡Uf! Va a pagar mil Las Kill Drane Sale al quite Y empatan en puntos de vida Siete mil a siete mil Va a pasar a batalla Pega Le pegan tres mil doscientos Puntos de vida Tres mil ochocientos Para Valorcus Siete mil Para el Despia El Despia se tea una Y le da turno Oh esa pinche super puerca Así rompió el campo Ahora sí dobló el duelo Tío Temas Dígale Dígale Que lo mande a la verga Mi compa Dice 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 Delia Martínez ¿Cómo me caga Esa skill? También Pero pues era Un pinche mal necesario Va perdiendo El Orcus Tres mil ochocientos A siete mil Final de turno Final de turno Roba carta Marca fases Standby main Va a entrar a batalla Le pegan Le dicen que sí Nuevamente turno Nos queda un minuto Y le van a dar turno Nuevamente al jugador Despia marca Fast Tami main Brande Fusion Es cierto que usted es seguidor del Temach Fiel seguidor Hasta su estilo copia Delia Martínez No, no Delia No, no Yo no soy Seguidor del Temach Nunca he visto uno de sus videos Alejandro Guerrero Ya se murió esto Ya vámonos al que sigue Oh pues será el siguiente torneo Padrino Ya no va a haber duelos Esta es la final del día de hoy Va a entrar a batalla El oso maduro A punto de perder Le pegan Oh Ahí le van a clavar Ahí le van a clavar Vamos a ver Le clavan las gotas Para todos los que querían ver gotas Ya salieron las gotas prohibidas Le van a entrar 700 Pero ya no alcanza a pasarlo 3.800 a 6.300 Se acaba el duelo Se acaba el duelo Gana Gana el Despia Dos a uno Muy pero muy bueno Denme un consejo Para ligarme al Cesarín Que me ignore A Delia Martínez Saluditos a la Delia Delia es que A él le gustan chuecas Delia Que te puedo decir Bueno se acaba el deulito Del día de hoy Espero les haya gustado el cotorreo Yo los dejo y los veo En el siguiente video Adiós